Hola, soy Cristian, con un H después de la T. Se dio unas situaciones de que pasó que nos gustaría tener una herramienta como organización para poder conocer qué meetups tenés en el día, o qué meetups hay este mes, o qué eventos hay este mes, de una manera gráfica y que le pueda servir a toda la comunidad. Entonces, como organización de meetups.chis, le dedicamos un poco de tiempo a eso, a ver si podíamos resolver ese problema. Fue por eso que nació este calendario que está acá, que se los quería mostrar, esto me cambió la resolución un montonazo, en el que básicamente está mostrando por mes cuáles son los eventos que hay en el día, eventos que ahora les voy a contar, cómo los obtenemos y cómo lo estamos mostrando. Y nada, la idea de la Lightning es rápidamente contarles cómo lo hicimos, cómo lo pueden acceder y para que todos podemos empezar a usar la herramienta y que no quede solamente para nosotros. Básicamente es esto, que puedas ver el día y puedas rápidamente acceder a información rápida sobre los eventos. No es más que esto, pero a la vez es con bastante quilombo hacerlo. Y les quería contar un poco acerca de eso. Vamos de atrás hacia adelante. Lo que está pasando acá es que creamos tres microservicios, que creo que los nombres son bastante descriptivos acerca de qué es lo que hacen. Estamos usando el API de Eventbrite, el API de Meetup.com y una spreadsheet de Google, también como base de datos. Y estamos obteniendo los datos de ahí. Y a la vez con la spreadsheet lo que podemos hacer es agregar eventos a mano, tipo NoteConf, tipo Nerdearlas, son eventos que nunca van a estar ahí. Entonces también queremos que estén, o eventos de universidades y demás. Y tenemos la posibilidad de poder agregarlos y que aparezcan. ¿Cómo están hechos estos microservicios? Básicamente son muy simples y comparten una misma filosofía. Los paquetes más destacados, digamos, que tienen son estos tres. Micro, que es un paquete que te permite hacer básicamente una Function as a Service, que en un módulo puedas exportar una función que tiene el request y el response, y podés manejar eso de ahí. Entonces, estos tres APIs lo que tienen son básicamente preguntas, si ya lo tengo en Calle, y si lo tengo lo devuelvo, y si no lo tengo lo voy a buscar, lo guardo en Calle y lo devuelvo. Pero, digamos, estos tres microservicios son muy chiquititos, pero hacen esa pequeña cosa así. Pasando eso, digamos, desde el cliente lo que había empezado, dije, ok, tengo tres endpoints, los tenía que agrupar, tenía que hacer un par de cosas, entonces creé un microservicio que está haciendo justamente eso, pero desde el lado de un microservicio, está pegándole a los otros tres endpoints, agrupando la información por mes, y ordenándola por fecha, y ahí sí la estoy devolviendo, y este es el endpoint que estoy consumiendo desde el cliente, digamos, también con la misma filosofía del microservicio. Y luce más o menos así. Estoy exportando, estoy generando un array de promises, con el request a las APIs, espero por ellas, las formateo y las devuelvo, digamos. Es bastante simple, obviamente hay mucho más código que este, pero la idea es súper básica, y este tema del microservicio fue algo que nunca lo había hecho, y me parece que está bastante copado, y con Now también para deployarlo se hace como bastante simple, y te podés iterar bastante rápido con eso. Eso nos permitió, ok, bueno, ya tenemos el API, está corriendo local, pero ¿dónde lo ponemos? No sé si sabían, pero bueno, teníamos hace un montón de dominios, pero no teníamos un sitio, entonces fue un momento en el que, ok, queremos publicar el calendario, necesitamos tener un sitio, entonces ahí fue cuando hablé con Cami para que podamos maquetar un sitio rápido. Bueno, vos estás diciendo que tenemos un sitio. Tenemos un sitio. ¡Vamos! Esta es la única URL que estaría bueno que como comunidad nos aprendamos, pero siempre preguntamos, ¿dónde están nuestros lags, los eventos, GitHub, Twitter y Facebook? Con esta URL ya pueden tener todo eso, y me parece que está bueno que tengamos un punto de entrada tan rápido. En algún momento vamos a empezar a agregar más cosas acá, pero bueno, me parece que es un buen punto de entrada, y fue la excusa con la cual necesitaba tener el calendario en algún lado, para poder publicarlo, y acá está, digamos. Así que... Uh, me quedé en 40 segundos. A lo que voy es que, también por otro lado, no terminé acá, digamos, sino que hay un par de cosas más que quisiéramos hacer, tipo una whitelist, blacklist, de mostrar más información, porque las APIs tienen un montón de información, pero eso estamos buscando muy poquita, mejorar el deploy, filtros y lo que sea. También, además, tenemos un montón de proyectos o ideas que queremos fomentar, o queremos de alguna manera como automatizar muchas cosas que pasan en el meetup, y que capaz es una paja que uno se tiene tanto laburo para tener que hacerlas, entonces, me parece que está bueno poder aportar a esta automatización, digamos, con un poco de código. Y, ya terminé. La idea de esto, más allá del calendario y más allá de la landing, que me parece que son buenas herramientas, me gustaría proponerles que si quieren aportar con alguna de estas cosas, que vayan a github.com barra mitad. Y que carguen un issue, que prueben las herramientas, si tienen ideas, que le den feedback a los oradores ahí, los issues que ellos cargaron. Si les gustan las estadísticas, ok, estamos juntando quién vino, quién no vino, queremos entender qué es lo que pasa en el meetup. Si la tiene clara con Analytics, agregamos Analytics al sitio y estaría bueno, si alguna tiene más clara, que nos ayude con esas cosas. Ahí está el link. Y nada, meetup ya y eso nos va a hacer.